Aparentemente serían dos los atacantes de indigentes en Guadalajara. Hoy la Fiscalía de Jalisco confirmaría el arresto de uno de los presuntos atacantes ocurrido el jueves. Trascendió que el detenido dijo tener problemas con la gente en situación de calle o una mala experiencia con ellos. Durante la noche un indigente fue agredido con una piedra en la cabeza. La víctima fue trasladada grave a la Cruz Verde del Gadillo Araujo y le dejaron caer una piedra en la cabeza. La agresión se registró en Avenida Vallarta y Francisco de Quevedo. Autoridades investigan la nueva agresión mientras el indigente es reportado como grave. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández.